Ahora mismo lo que tenemos en el Estado español es una situación de crisis galopante. Estamos atravesando la misma espiral descendente que se vivió en Grecia en los últimos 2-3 años o en Argentina hace 10 años. Una espiral de deuda, imposible de pagar, de recesión, galopante, de pérdida de poder adquisitivo de la crisis trabajadora, de aumento dramático del paro, que se agrava por los recortes del gobierno central y los recortes que aplican al mismo tiempo los gobiernos autonómicos, que deprime más todavía la demanda, deprime más todavía el poder adquisitivo de la crisis trabajadora, por ejemplo, debido a la subida de impuestos indirectos como el IVA, que agravan los productos de consumo y que pagan por igual, tanto los que ganan miles de millones como los que ganan una nómina o los que están en el paro, también por la supresión de pagas a los funcionarios, la rebaja de salario a los funcionarios, el despido de funcionarios interinos, etc., que acaban afectando a todos los sectores productivos, tanto industriales como de servicios. Una espiral decadente es fruto, por supuesto, de la ansia de beneficio y de la ortodoxia neoliberal que aplica este gobierno, que quiere apagar un fuego con gasolina. Tenemos verdaderos pirómanos intentando apagar un fuego en este país como en toda Europa. Tenemos un gobierno de la derecha con mayoría absoluta que no encuentra oposición en la izquierda mayoritaria oficial, que es la del Partido Socialista. Al contrario, el Partido Socialista está totalmente comprometido con las políticas neoliberales. Lo único que procura es matizar o quejarse de aspectos secundarios e intentar, de alguna manera, atenuar los efectos, pero no hacer una verdadera oposición. Y la oposición de izquierda, verdaderamente de izquierda, que en este caso representaría Izquierda Unida, que tiene propuestas que calan entre la creación trabajadora, que atacan a la lógica del sistema, pero no tiene el programa para superar este sistema. Y, por otro lado, los sindicatos, las centrales sindicales mayoritarias, que están, por supuesto, siendo atacadas por el gobierno a través de la reforma laboral que se aprobó el año pasado, a través de toda una campaña de prestigio en los medios de comunicación y de ataques directos a sus pensiones, etc., etc., tampoco están dando una respuesta proporcional a los ataques que estamos sufriendo. Por ejemplo, se ha convocado una marcha para el día 15 de septiembre, en la que se van a hacer una serie de propuestas, en una llamada a la cumbre social, pero todavía estamos esperando que se concreten en medidas más contundentes. Lo más grave, sin duda, son varias las medidas desde que entró el gobierno en diciembre, las medidas que han golpeado, que han ido a la línea de explotación del llamado Estado del Bienestar y que han ido directamente contra los trabajadores y, sobre todo, contra los parados. Por ejemplo, una de las medidas que más han llamado la atención y que más descontento social han causado es la eliminación de pagas extras, de la paga extra de Navidad, concretamente, a los funcionarios, a los trabajadores públicos, unidas a una campaña de desprestigio contra el funcionario que venía operando ya desde que estaba el PSOE. La paga extra, por ejemplo, un funcionario de la escala básica cobra alrededor de 1.200 euros al mes y en Navidad recibía otros 1.200 euros extras que estaban dirigidos a activar el consumo en esa fecha en la que hay una gran oferta por las tradiciones, etcétera, etcétera. Bueno, esa paga se ha reducido, con lo que el comercio se va a resentir enormemente. Otra, de la que también he hablado antes, es la subida del IVA, del impuesto sobre el valor añadido, que es una subida manifiestamente injusta y manifiestamente ideológica porque el Gobierno, en vez de tapar el agujero financiero que tiene el Gobierno, el déficit tan brutal que no es fruto de una deuda pública real, el déficit público era de los menores de Europa, o por lo menos del sur de Europa, al asumir este Gobierno, sino que esta deuda es fruto de que el Gobierno se ha hecho cargo de las deudas millonarias de los bancos, bancos que han sido rescatados con dinero público. Ese dinero ahora se le quita a los trabajadores en forma de recortes de salarios, se le quita a los parados en forma de recortes de las prestaciones de desempleo y se le quita indirectamente a través de subir los impuestos indirectos. En vez de subir los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, que debería ser progresivo, que debe gravar más a las rentas más altas, lo que se hace es subir un impuesto indirecto que pagamos todos por igual. Por ejemplo, hay varios productos de tipo material escolar, o incluso las compresas que usa la mujer en su periodo, o todo tipo de productos cuyo tipo de IVA ha pasado del mínimo al máximo, ha pasado del 8% de IVA al 21% de IVA. El tipo máximo estaba en 18% y ha subido al 21%, el tipo mínimo estaba en el 4% y ha subido al 8%. El tipo normal estaba en el 12% y ha subido al 18% de IVA. Es un verdadero saqueo de la renta de los trabajadores. Cosas como estas están provocando que en la composición de la renta del Estado español, por primera vez en muchos años, la renta del capital haya superado en el componente de la renta nacional a la renta del trabajo, a la renta salarial, a los salarios. Lo cual indica que esta crisis de sobreproducción global que estamos viviendo, particularmente en España, por la debilidad de su sistema productivo, esté siendo aprovechada por la oligarquía española, que como sabemos es una oligarquía parasitaria, basada en la especulación, con nulo interés en la inversión productiva, y que siempre está a la última, siempre procura estar a la última para pillar el pelotazo a burbujas especulativas como la de la construcción de estos últimos años. Está siendo aprovechada por esta oligarquía para saquear las rentas del capital y recuperar parte de la renta que había sido derivada a los trabajadores durante el anterior periodo. Otro recorte especialmente sangrante es el del plan PREPARA. El plan PREPARA era una medida transitoria, se suponía, implementada por el anterior gobierno del gobierno socialdemócrata, que se suponía que tenía que ser para incentivar a los trabajadores en paro a buscar empleo, y que consistía en que aquellos trabajadores que hubieran agotado su prestación por desempleo recibían una prestación temporal de 400 euros. con 400 euros, con cargas familiares, y en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, etc., etc., malamente da para vivir. Bueno, pues durante meses se ha estado especulando con que esa ayuda iba a desaparecer. Finalmente no ha desaparecido, pero los requisitos, pero los requisitos para acceder a esa ayuda se han endurecido. Por ejemplo, un trabajador en paro, menor de 30 años, menor de 35 años, que por su situación no pueda vivir independiente, viva con su familia, viva con sus padres, no puede recibir esa prestación, no puede recibirla. A pesar, incluso si sus padres están en paro y cobrando prestación también, no puede recibirla tampoco. Va a haber que demostrar, que acreditar documentalmente, que se está buscando empleo para poder cobrar esa prestación. ¿Eso cómo se hace? No se dice cómo se va a hacer. Si con un certificado del servicio de empleo, con certificado de la empresa, no se sabe. No se sabe. Con lo cual están, digamos, de una manera macabra, jugando con la supervivencia de la gente, de gente que está pasando verdaderas apuros para sobrevivir. Para subsistir. Realmente, estamos viviendo ahora mismo en el Estado español una situación que no se veía desde los años 40, desde el final de la guerra civil, de millones de personas bajo el honor de la pobreza, y millones de personas en el límite de la subsistencia. En el límite de dificultades para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Como en Grecia y como en las zonas de Italia. Estamos viendo, y como se vivió en Argentina hace, insisto, en los años, a principios de la década pasada, a principios de este siglo. Estamos viendo esa situación en el Estado español. Y eso, evidentemente, es una receta acabada para una explosión de la lucha de clases a un nivel que, desde luego, nuestra generación no ha visto. No ha visto, por supuesto, en Europa. Todas las medidas del gobierno son ideológicas. Cualquier medida económica es ideológica, por supuesto. Por supuesto, porque la economía y la política son totalmente inseparables. Cualquiera que nosotros como marxistas lo tenemos muy claro. Y cada vez más la gente lo tenía claro, ¿no? Durante, por supuesto, durante muchísimos años. Desde siempre, prácticamente, pero sobre todo desde la transición, desde que existe en España el régimen constitucional de 1978, basado en los principios liberales, no guste o no guste, y sobre todo a partir de que el Estado español entra en la Unión Europea, con Felipe González, ¿no? El gran analiz de neoliberalismo desde la sociedad y democracia. Pues los medios de comunicación, la academia, la universidad, etc., etc., pues se ha impuesto el dogma liberal, ¿no? Incluso las ideas keynesianas, que nosotros sabemos que son también ideas capitalistas y que no solucionan nada fundamental, incluso esas ideas eran motejadas de obsoletas y de radicales y de rojas, ¿no? Porque aquí lo que se instaló fue el dogma neoliberal de la Escuela del Chicago, de Reagan y Thatcher, y, por supuesto, que respondía a las necesidades de la burguesía en este periodo histórico, ¿no? De crisis final del capitalismo en el que a la burguesía no le interesa invertir en producción, porque la sobreiscapacidad productiva es brutal y amenaza con minar las mismas bases del capitalismo, ¿no? Evidentemente. Y en cuanto... ¿Qué pasa? Una particularidad de la derecha española, que imagino que existirá en otros partidos burgueses de Europa, especialmente lo de tradición democristiana, que imagino que en Austria estaría acostumbrado, porque allí es un país con tradición católica, y hay una derecha católica también muy oscurentista, el PP tiene una gran tradición nacional católica, evidentemente el PP es un partido heredero de la vieja estructura del régimen franquista, del aparato político del régimen franquista, reciclado, teñido de demócrata, de demócrata burgués, pero que en el fondo sigue manteniendo los mismos tics autoritarios de la época franquista, y que, por supuesto, siguen a pies juntillas la ideología de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, este ministro de Justicia, llamado Alberto Ruiz Gallardón, que fue alcalde de Madrid durante muchos años, que fue el primero presidente de la Comunidad Región de Madrid, y después alcalde de la ciudad, que durante su gestión como alcalde de la ciudad se creó una fama, y cierta prensa socialdemócrata le otorgó una fama de progresista, del elemento más liberal del PP con el que se podía dialogar, etcétera, etcétera. En el momento que ha asumido el Ministerio de Justicia, ha sacado su verdadera cara, su verdadera cara de conservador, reaccionario y democristiano de toda la vida, ¿no? Entonces, esta ley del aborto, mira, como decía el gran cómico norteamericano George Carlin, George Carlin, esta gente no son pro vida, son anti-mujer, no son pro vida, ni una idea anti-woman, decía George Carlin, ¿no? Con toda la razón. Es una, evidentemente, dentro de toda esta involución económica, toda esta involución en los derechos sociales, en los derechos laborales, en el salario indirecto, en el salario directo de los trabajadores, en las condiciones de vida de la clase trabajadora, también entran este tipo de conquistas, que también son conquistas del movimiento obrero, del movimiento feminista, como el derecho a la libre interrupción del embarazo cuando este embarazo sea gravoso para la mujer. Eso fue una conquista, y una conquista que tardó muchos años en conseguirse. O sea, la primera ley del aborto en España es de los años 80, de la administración de Felipe González. Era una ley muy insuficiente, era una ley de casos, no de plazos, solo podía abortar en determinados supuestos, una ley de supuestos, pero no de plazos. No fue hasta la administración de Zapatero, en 2007, 2008, no recuerdo exactamente, cuando se aprueba una ley de plazos, en la que el aborto se puede efectuar solamente hasta un plazo de tiempo, sin importar los casos que hubiera. Ahora Gallardón vuelve a la ley de supuestos, incluso restringiéndola más que la antigua ley de Felipe González. Por ejemplo, una mujer ya no puede abortar si el feto tiene malformaciones incompatibles con una vida digna. Solamente queda como supuesto para abortar el daño psicológico, que es una cosa muy subjetiva y muy difícil de evaluar. Y por supuesto, para que la mujer aborte, para que la mujer pueda disponer libremente de su embarazo, realmente no va a poder disponer libremente de su cuerpo ni de su embarazo. Va a necesitar certificados de psicólogo, del médico, etcétera, etcétera, para determinar que esa mujer no puede dar a luz porque su psicología, etcétera, etcétera. Es un retroceso brutal. Es un retroceso brutal y digamos que es una manera que tiene este gobierno de plantarse y decir no, nosotros somos la derecha de toda la vida, tenemos mayoría absoluta y vamos a hacer esto. Y eso se manifiesta no solamente en el tema del aborto, se manifiesta en toda una serie de, por ejemplo, en lo que ya se está anunciando como reforma educativa. La posible reforma educativa en las actitudes que está teniendo el Ministerio de Educación para con los colegios segregados de órdenes religiosas como el Opus Dei, a las que apoyan, a las que quieren seguir financiando. Se manifiesta también en el control que está asumiendo el gobierno de la radio y televisión pública, de la que han expulsado a profesionales incómodos para ello, han expulsado a una serie de periodistas que eran, bueno, socialdemócratas, tampoco eran unos bolcheviques, eran unos socialdemócratas que sí, que hacían preguntas incómodas, tal y cual, pero, por ejemplo, hay un caso muy famoso que es la periodista Ana Pastor que la han expulsado porque era muy inquisitiva con los políticos del PP, pero también lo fue con Rafael Correa, presidente de Ecuador, y también lo fue con Mahmoud Ahmadineyad, presidente de Irán, o sea que una periodista totalmente independiente con su propio criterio que tú puedes compartir o no, pero se la ha expulsado de la intervención española. Se ha cancelado un programa de radio llamado Carne y Cruda, un programa que sí tenía un contenido claramente de izquierda, se ha expulsado a toda una serie de profesionales, se ha cesado y se ha sustituido al director de informativos de televisión española, es decir, el gobierno está blindándose, blindándose mediáticamente para evitar la contestación, para evitar la protesta. La situación objetiva ahora mismo es que la protesta se va a dar y se va a dar de forma contundente. Estamos aquí en el Campo del Príncipe, en Granada, es un gran lugar importante para el lucho de la trabajadora y la lucha de la joven en Granada. ¿Cuál es la situación general, especialmente en Andalucía? Bueno, hombre, esta plaza realmente ha empezado a ser una plaza con significado significativa políticamente el año pasado, cuando la Asamblea del 15M se apoderó de la plaza y empezó a reunirse aquí y a dinamizar la plaza, no solamente a hacer las actividades propias de la Asamblea, las reglas de la Asamblea o de los grupos de trabajo de las comisiones de la Asamblea, sino también actividades culturales y recreativas que atrajeron a la gente. Ahí es cuando empezó a ser significativa esta plaza. Y en Andalucía, en Andalucía, vamos a ver, hoy ha salido una noticia de que posiblemente Andalucía tenga que acudir al fondo de rescate autonómico, al fondo que el gobierno tiene previsto para financiar a las comunidades autónomas que no puedan financiarse por otros medios, que no puedan colocar deuda en los mercados, etcétera, etcétera. Lo cual, por supuesto, es un fracaso del gobierno socialdemócrata de José Antonio Griñán, apoyado lamentablemente por Izquierda Unida, por la organización a la que yo pertenezco y a la que pertenecen muchos compañeros de la entidad nacional aquí en España. Aquí en Andalucía, vamos a ver, es que Andalucía, con respecto al Estado, al Estado español tiene un retraso histórico de siglos, no de décadas, de siglos. Esta es una región que desde la industrialización del Estado español o desde prácticamente desde la formación del Estado español ha estado relegada, ha estado subdesarrollada, debido a la estructura de propiedad de la tierra, fundamentalmente en el oeste de Andalucía, en el que la tierra está muy concentrada en pocas manos, en manos de nobles, de cones, duques, etcétera, etcétera, que además son muy famosos mediáticamente, pero que acaparan decenas de miles de hectáreas de las cuales la mayoría están improductivas, lo cual genera un paro estructural en el campo muy importante, lo cual siempre ha generado una lucha jornalera, una lucha de los trabajadores agrarios con una larga tradición desde el siglo XIX. Y las ciudades como esta, como Granada, como Sevilla, como Málaga, son ciudades básicamente funcionariales y con una mínima presencia, salvo Sevilla y Cádiz, con una presencia muy mínima de la industria. Es una región subindustrializada, con una industrialización muy escasa. Eso provoca que en épocas de crisis como la actual, digamos, esa estructura productiva y ese subdesarrollo provoca que los niveles de paro, cuando ya de por sí el paro estructural en esta región es alto comparado con el del resto de España, fundamentalmente con el norte, en épocas de crisis ese nivel sube dramáticamente. Ahora mismo en Andalucía estamos en torno al 35% de paro, de paro, y el paro juvenil se dispara al 54%. La provincia de Cádiz es la que tiene más paro de toda Andalucía, con un 36%, la de Granada está en el 31%. Y además el paro está muy focalizado en la distribución por barrios de ese problema, por ejemplo, aquí en la ciudad de Granada, la zona norte de la capital, en la que hay una serie de barrios de clase trabajadora y con bolsas de exclusión social muy graves, el paro se dispara al 80-90% en algunos barrios de la capital. Y en los pueblos agrarios el paro estacional es prácticamente total. Con lo cual la gente se va a las temporadas agraria afuera, la vendimia a Francia, etcétera, etcétera. Pero vamos, la situación es totalmente explosiva. Totalmente explosiva porque la nivela, como he dicho antes, lo que he dicho antes, para el conjunto de Estado español es mucho más válido para Andalucía. En Andalucía se están alcanzando los niveles mínimos de subsistencia por parte de un porcentaje muy grande de la clase trabajadora y de la juventud. Hay una pauperización galopante. Un gobierno, ¿sabes que Andalucía tiene autogobierno, tiene parlamento propio, gobierno propio, que tiene una serie de competencias básicas como sanidad, educación, etcétera, etcétera. Ese gobierno no se financia solo, se financia a través del Estado. Entonces, está totalmente atado de pies y manos para hacer una política distinta, salvo salvo que decidieran lanzar un combate abierto contra el gobierno central, cosa que este gobierno dominado por la socialdemocracia del Partido Socialista no va a ser, no va a ser porque ellos son parte de este sistema. La situación, uno de los elementos más complejos de la situación ahora mismo es que Izquierda Unida, la principal fuerza de izquierda y de oposición, forma parte del gobierno andaluz. Forma parte del gobierno andaluz o decisión de su órgano de dirección que, por supuesto, desde la internacional no compartimos, desde la lucha de clases no compartimos esa decisión, pensamos que es un error táctico y estratégico de calado porque obliga a Izquierda Unida, a nuestra organización a asumir políticas que no son las de Izquierda Unida. En ara a la responsabilidad, a la gobernabilidad, a la lucha contra la derecha, a la resistencia contra los recortes, al final los resultados prácticos más allá de alguna reforma o gestos que se hacen desde el gobierno andaluz fundamentalmente desde las consejerías que gobierna Izquierda Unida, más allá de eso, digamos lo que se está asumiendo son más recortes, sobre todo si ahora se acude al fondo de rescate autonómico, si Andalucía acude a ese fondo de rescate, evidentemente va a ser con condiciones, las condiciones las va a poner el gobierno central y las condiciones van a ser leoninas, van a ser graves que Izquierda Unida si permanece en el gobierno se va a ver obligada a asumir esas condiciones, con lo cual puede ser una merma muy grave para la organización, para Izquierda Unida en Andalucía, incluso en el resto de Estados y particularmente en Andalucía puede, digamos, hacer crecer las tendencias ultraesquerditas y sectarias, que hay en una parte de la vanguardia de la clase trabajadora, fundamentalmente nucleada en torno al SAT y a Sánchez Gordillo, que son, en gran buena parte, son parte de Izquierda Unida, pero que por su enfrentamiento con la dirección es posible que la situación llegue a un punto de ruptura, de enfrentamiento total, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla estos acontecimientos, pero el caso es que Izquierda Unida es la Izquierda Unida, perdón, Andalucía es la región en la que la crisis del capitalismo español se está digamos, expresando con más crudeza y con más salvajismo. hoy es el 31 de agosto y hoy hay una marcha de trabajadores que viene a Granada para la Unida y el SAT. Sí, el SAT, como decía antes, el SAT es un sindicato que tiene base solo en Andalucía, fundamentalmente en las provincias de Sevilla y Córdoba. Es un sindicato formado por gente luchadora y honesta, pero muy ultraestrierdista, no muy ultraestrierdista. hacer una política de gestos que sirven para llamar la atención y para generar debate, como por ejemplo la expropiación de alimentos que tuvo lugar hace varias semanas en la provincia de Sevilla, liderada por el parlamentario Andalucía Sánchez Gordillo, que yo apoyo y que fue una cosa positiva totalmente, lo mismo que esta marcha. Esta marcha se realiza, salió de Jaén, de la provincia de Jaén, hace dos semanas y terminará en la provincia de Málaga, en la ciudad de Málaga, este fin de semana. si nada lo impide, a pesar de las amenazas del subdelegado del gobierno. esta marcha está recabando un apoyo muy grande de la clase trabajadora de buena parte de la base de Izquierda Unida o de la mayoría de la base de Izquierda Unida y de muchos trabajadores y jóvenes descontentos también del movimiento 15M, sector anarquista, etcétera, etcétera, precisamente por el vacío tan grande que hay. Desde el momento en que ni la dirección de Izquierda Unida lidera de manera consecuente una oposición real y seria a la política tanto del gobierno central como del gobierno andaluz y desde el momento que los sindicatos mayoritarios, a pesar de que se están moviendo, a pesar de que están haciendo asamblea y de que han convocado una marcha para Madrid el 15 de septiembre, pero tampoco hay una convocatoria digamos clara hacia una huela general, o sea, ahora mismo se está llamando a movilizarse pero sin una referencia clara como pueda ser una huela general en fecha determinada. Ante ese vacío, ante ese impas en el que están ahora mismo las organizaciones tradicionales, digamos, este tipo de iniciativas están recabando una simpatía enorme, están recabando una simpatía y un apoyo enorme. Lo que pasa es que esta iniciativa se queda en el gesto precisamente por la propia naturaleza de estas organizaciones, que son organizaciones que tienen que, digamos, a las que les cuesta mucho, a las que les cuesta muchísimo tener redes de solidaridad y de tener alianzas con el resto de organizaciones y no por sus propios prejuicios sectarios. Por ejemplo, el SAT, a pesar de que, repito, coincide en el 99,9% del discurso de Diego Cañamero y de Sánchez Gordillo, por supuesto, pero tienen una... Tanto ellos como buena parte de la dirección del sindicato y de su base, educada por ellos, tienen una dificultad grande para atender redes, para crear sinergias con el resto de organizaciones. Precisamente porque ellos, al basarse en el carácter reformista de las direcciones de las demás organizaciones, le hace izquierdanía, le hace sindicatos prioritarios, no hablemos de eso, etcétera, pues, digamos, son refractarios a buscar los apoyos en las bases de esas organizaciones, a pesar de que sus propias acciones generan apoyo en las bases. Yo he escuchado incluso a votantes, incluso a militantes y cargos públicos socialistas, es decir, de la socialdemocracia oficial, apoyar las acciones de Sánchez Gordillo. Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, los, digamos, las caras públicas del Sindicato Andaluz de Trabajadores están apareciendo desde el famoso asalto, entre comillas, al supermercado, están apareciendo en los medios de comunicación nacionales, día sí, día no, incluso en programas de pseudo-debate, entretenimiento malo, como los de la cadena Telecinco, incluso en canales de extrema derecha con Intereconomía, están apareciendo en todos esos medios, están llegando a un público que nunca había llegado antes, al que nunca antes habían llegado con su propia propaganda. Es un capital enorme que hay que aprovechar, es un capital enorme que hay que aprovechar y que, lamentablemente, es muy fácil que se pierda por la propia dinámica de esta organización. En cualquier caso, digamos que la marcha que cummina bien que llega hoy a Granada es una expresión de esa situación de paro y de malestar profundo que hay en la región, pero que desde luego no se va, desde luego, digamos, no va a llegar a nada concreto, real, hasta que sean las organizaciones tradicionales las que se pongan al frente y las que llamen de verdad a la lucha, a la huelga y a una movilización cuyo objetivo sea que Rajoy dure lo menos posible en la Moncloa y que en Andalucía cambie ese cambio de política radicalmente. Y en el 15 de septiembre habrá una marcha en Madrid. ¿Qué es la marcha? Bueno, la marcha la convocan comisiones UGT, los sindicatos mayoritarios, según si atendemos la propaganda que están repartiendo las direcciones de los sindicatos mayoritarios, es para crear precisamente un poco lo que decía antes, una llamada la cumbre social que genere una alianza, un bloque social mayoritario que enfrente a las políticas del gobierno. ¿Cómo se va a enfrentar? No se concreta. No se concreta. O sea, las direcciones de comisiones UGT tienen pánico a concretar. Tienen pánico a concretar. No se sabe nada de la huelga general, no se sabe nada de los siguientes pasos que van a dar, etc. Y es una tendencia, por supuesto, de muchísimos años. No olvidemos que las direcciones de los sindicatos mayoritarios han sido durante muchísimos años una piedra angular del mantenimiento del sistema y de la paz social. Nos guste o no nos guste, lamentablemente. Eso es así. Pero, ¿qué pasa? Que por su propia naturaleza y la organización de clase, por mucho que sus direcciones quieran comprometerse con la estabilidad del sistema, llega un momento que tienen que expresar las presiones desde abajo, intentando matizarlas, por supuesto, desviarlas por canales seguros, intentando evitar una confrontación directa, pero, al final, de una manera u otra tienen que expresarlas. Ahí es donde entra el papel de los revolucionarios dentro de esas organizaciones, dentro y alrededor de esas organizaciones y con una orientación decidida hacia la base de esas organizaciones para empezar a romper esas dinámicas. Pero, por el momento, la convocatoria del 15 de septiembre, a la que yo voy a asistir, por supuesto, en el bloque de Izquierda Unida de aquí, de Granada, pues, oye, es interesante y es interesante asistir y debemos asistir para palpar el ambiente y para intentar influir dentro de la sinergia, pero, por supuesto, la intención de los sindicatos mayoritarios es temblar gaitas, es calmar la situación, calmar, vamos, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Ahora, esa es su intención subjetiva, la situación objetiva es tan grave y tan acuciante que al final tendrán que, lo más seguro es que de esa cumbre social del día 15 salga a alguna fecha, si bien, bien de vuelo a general, bien de, bien de, de movilizaciones del tipo que sea. Por ejemplo, uno de los puntos, podéis ver en la, en la propaganda que se ha repartido de la convocatoria social, uno de los puntos que se reclama es un referéndum, que se convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre la política del gobierno, la política de recortes, de autoridad, rescate, etcétera, etcétera. Vale, un referéndum. Primero, el gobierno no va a convocar ese referéndum. Segundo, aunque lo convocara, las plazas de convocatoria, etcétera, etcétera, dilataría mucho un proceso que ahora mismo me parece que es totalmente, que es urgente, urgentísimo. O sea, no hay que, no hay que esperar nada, no hay que esperar nada de este gobierno. No hay que esperar absolutamente nada de este gobierno, simplemente lo peor. Entonces, a mí me parece una manera de evitar y de dilatar la confrontación directa que inevitablemente se tiene que dar por parte de estas direcciones que tienen mucho miedo, tienen mucho miedo, son sindicalistas profesionales que están acostumbrados a la paz social, que están acostumbrados a la vida cómoda y burocrática de la paz social y que le temen a la lucha de clases como a una vara verde, pero que no les va a quedar otra que ponerse al frente de la lucha de clases si no quieren ser barridos por la propia lucha de clases. La marcha yo espero que sea masiva, espero que sea masiva porque a pesar de todo y a pesar de que cada vez más muchos trabajadores, la vanguardia de los trabajadores es consciente de la insuficiencia de estas herramientas, lo cual también, insisto, genera cada vez más tendencias sectarias y ultraesqueristas en la juventud, un crecimiento de las tendencias anarquísticas, y de los sindicatos minoritarios y una fase que en España estamos pasando ahora de que por una parte de la juventud se está yendo al ultraesquerismo, etc. A pesar de eso los sindicatos siguen teniendo y las organizaciones tradicionales como ya sabemos siguen teniendo un gran poder referencial para las representantes trabajadoras. Entonces, siguen siendo la principal instancia de convocatoria y la gente va a responder. Y la gente va a responder cada vez que ellos llamen de manera decidida a la lucha como ha pasado por ejemplo con el conflicto de la minería en Asturias y León. Entonces, la marcha va a ser masiva y la marcha va a tener y yo estoy seguro de que la marcha va a tener un ambiente favorable a la huelva general y al enfrentamiento ya directo e irrevocable contra este gobierno. Sí, nuestro programa no es más que el programa del internacional aplicado al Estado español. es decir, es decir, ahora mismo no hay solución bajo el sistema capitalista a los problemas de la clase trabajadora y a los problemas de la juventud. Nuestro papel en este momento concreto es digamos convencer y explicar pacientemente a la clase trabajadora empezando por la vanguardia organizada de la clase trabajadora empezando por esa vanguardia organizada por esos sectores de la juventud y de los trabajadores que están buscando ideas avanzadas fruto de la presión a la que estamos sometidos que bajo el capitalismo no hay salida que todas las enlocubraciones que hagamos sobre reformas económicas que inicialismo capitalismo de nuestro humano posiciona el dogma neoliberal cambio de sistema son insuficientes no son ninguna alternativa no son ninguna alternativa la única alternativa es terminar con el sistema capitalista empezando por la nacionalización de la banca y la banca la tierra y los y los y las principales industrias la industria estratégica empezando por la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía de la tierra de la banca de la industria de la cadena de distribución alimentaria alimenticia empezando por digamos por una por una por una renta básica una renta básica un salero mínimo de un salero mínimo digno a los niveles de Europa por una política que sea de verdad capaz de crear de crear empleo de verdad partiendo de los recursos de partiendo de los recursos de este país y por supuesto y por supuesto nosotros somos perfectamente conscientes de que la de que un cambio de que un cambio sistémico un cambio hacia el socialismo no es posible solamente en un solo país como el Estado español y las bases están las bases están sentadas desde hace muchos años para que la para que la para que una para que una ola revolucionaria una ola revolucionaria que solamente puede triunfar si tiene la dirección adecuada sea triunfe triunfe y se desarrolle a nivel de por lo menos de toda Europa ahora mismo la base está sentada sobre todo en el sur de Europa para que esto se produzca aquí lo único que aquí de lo único que se trata es de que las fuerzas del máximo crezcan de que las fuerzas del máximo sean cada vez más influyentes recruten cada vez más cada vez más gente luchadora cada vez más gente que quiera de verdad cambiar este que quiera de verdad cambiar esta realidad cambiar este sistema y digamos desplacen a las viejas direcciones a las viejas burocracias que han demostrado su o que todavía o que todavía tienen que demostrar su 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 inutilidad para para que sea de verdad la vanguardia de la clase trabajadora la que se empodere ¿no? la que tome el control de las organizaciones y la que tome digamos la rienda de la la rienda de la situación de que seamos capaces de empoderar de empoderar a la clase trabajadora de que la clase trabajadora se dé de verdad cuenta de la fuerza que tiene de la fuerza que tiene de que sin su amable permiso ni se mueve una rueda ni se enciende una bombilla ni 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 se sirve una cerveza ni ni anda ni anda el país tenemos que darnos cuenta tenemos que ayudar a que la gente se dé cuenta de eso porque de momento hasta ahora hemos pasado una etapa en la que la clase trabajadora primero reaccionó con pánico ante la crisis con aturdimiento ahora está empezando a resurgir la lucha de clases en este país ahora está empezando a tomar a lo más un carácter un carácter compulsivo nuestro papel nuestro papel es que toda esa energía se focalice hacia un punto que es el derrocamiento pero no solamente de un gobierno concreto o de una marca concreta no de todo el sistema de todo el sistema que sea la clase trabajadora la que se constituya en Estado para transformar de raíz la realidad para transformar de raíz la economía la sociedad para que se digamos que se para que se opere un verdadero cambio un verdadero cambio de mentalidad y de y cultural y espiritual a todos los niveles empezando porque la clase trabajadora sea poder de los instrumentos que generan riqueza que ahora mismo están en manos de una minoría de eso se trata fundamentalmente ¿cómo implementamos eso? ¿cómo implementamos eso? pues lo primero lo primero la jornada de 35 repito la nacionalización de los sectores productivos básicos del crédito la jornada de 35 horas para repartir el trabajo existente un plan de obra pública de obra pública de rehabilitación de vivienda y de y de infraestructuras no especulativas toda la vivienda vacía que se construyó en los años de la especulación inmobiliaria y que ahora está vacía porque no se puede comprar porque sus precios son totalmente prohibitivos toda esa vivienda que pertenece a bancos y a inmobiliaria etcétera incautarla y ponerla en alquiler social ponerla en alquiler social una moratoria del pago de la hipoteca y una revisión absoluta de la hipoteca para evitar los desahucios ni un desahucio más ni una familia más que se quede sin casa por no pagarla por no poder pagar su hipoteca un seguro de paro un seguro de paro digno mientras no se genere empleo con la vista puesta a que una economía nacionalizada y planificada socialista pueda generar empleo de transición al socialismo pueda generar empleo mientras tanto una renta base con una renta de excepción digna no de 400 euros como ahora sino de niveles de vida digna una educación científica laica y de calidad democracia que la democracia entre el sistema educativo entre la escuela entre las universidades en definitiva todo un programa de transición aplicado al Estado al Estado español la realidad concreta del Estado español y del sur de Europa que tenemos más o menos las mismas problemáticas y una cuestión fundamental para el Estado español sin la cual la transición al socialismo sería imposible la autodeterminación de las nacionalidades históricas que ahora es una cuestión que ahora durante los primeros años de la crisis ha estado un poco en un segundo plano el tema de las nacionalidades porque ETA ha desaparecido y en Cataluña digamos las cosas no estaban claras pero claro ahora con la crisis las tendencias centrífugas se van a incrementar sobre todo en Cataluña o sea que está creciendo el independentismo y en Euskadi a pesar de que ya te digo de que la acción de una armada de ETA el terrorismo individual de ETA ha terminado si es verdad que las tendencias independentistas siguen estando presentes y son cada vez más mayoritarias en la sociedad entonces la única manera de solucionar ese problema ese problema es reconociendo desde el movimiento obrero desde el Estado español el derecho de autodeterminación de esas nacionalidades fundamentalmente Euskal Herria la crisis de Cataluña sin la cual fundamentalmente para salvaguardar la solidaridad de clase entre los diferentes territorios sin esa política esa solidaridad se rompería absolutamente tan negativo sería apoyar prácticamente el independentismo de una región concreta de una zona concreta como apoyar el nacionalismo español excluyente y imperialista que dicen no ustedes no se han entendido o sea es una cuestión particular del Estado español que por supuesto está en nuestro programa y sin la cual no se puede hablar seriamente de transformar la sociedad en el Estado español del Estado español Gracias.